Un hermoso y ya pues fin de semana, día de preparación como lo llamamos en este hermoso viernes ya y pues alistándonos para dar inicio al hermoso día del Señor, al día bendecido y santificado. Por lo tanto que estas parábolas hayan hecho un impacto en nuestra vida y así poder llegar hoy por la tarde a la iglesia mostrando ese amor y ver, poder comprender qué tipo de semilla o qué tipo de terreno somos nosotros. La semilla ahí está, pero ¿estará profundizando la raíz? ¿En realidad somos una tierra fértil o qué somos? Eso tú podrás y espero que el Señor te haga descubrir en ti qué tipo de tierra eres. Y hoy, para poder hacer una reclamación de todo lo que vimos, una vez más, el Pastor Raúl aquí nos dará ese informe. Pastor, bienvenido. ¿Pero qué le parece vamos a orar, Pastor, de una vez? Ok, pues entremos a la oración. Vamos a cerrar con nuestro estudio hoy. Bien, le invitamos entonces a acompáñenos a orar para dar el cierre. Adelante, Pastor. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre. Damos gracias, Padre Santo, por darnos el privilegio ya casi, Señor, de cerrar el estudio de la Escuela Sabática de esta semana, Señor. Gracias por que sea este momento, Señor, tú nos has acompañado. Tú has estado con nosotros, Señor, hemos tenido tu presencia, bendito Dios. Gracias. Permite, Señor, que para la próxima semana nos preparemos y nos permita, Señor, volver a estar, Señor, en este estudio, bendito Padre Santo. Bendito Dios, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Pastor, interesante la lección de hoy. Vimos la que se fue como el tema del título del tema de esta semana. Fue parábolas. Para el lunes vimos el, para el domingo vimos la parábola del sembrador, Marcos capítulo 1, versículo, perdón, Marcos 4, versículo 1 al 9. Y para el lunes vimos la interpretación de Jesús acerca de las parábolas. Y el versículo 1 lo encontramos en Marcos 4, versículo 13 al 20. Y para el martes vimos la razón de ser de las parábolas. Y el versículo 1 lo encontramos en Marcos 4, versículo 10 al 12. Y para el día miércoles la lámpara y la sexta. Marcos 4, versículo 21 al 23. Y para el día jueves la parábola del crecimiento de la semilla, Marcos 4, versículo 26 al 29. Amén. Pero, Pastor, interesante, usted tiene tres citas, ¿verdad? De la sirva del Señor. ¿Qué le parece? Aprovechamos el tiempo para... Ok. Bueno, nomás lo que quería ir, Pastor, es a ver si me pueden poner ahí lo que es en sí. No, todavía no, esa no. Sino la cita de Marcos, capítulo 4, versículos 24 y 25, que son, ahora sí que son los textos a memorizar. Bueno, quiero, ya que hemos estudiado toda esta semana acerca de esta parábola, dejar en pie y dejar en el corazón de cada uno de ustedes lo que realmente Jesús dice en estos versículos. Es el versículo 24 de Marcos 4, versículos 24 y 25, no el 32. Gracias. Bien, dijo Jesús, mirad lo que oís. ¡Guau! O sea, vemos que en la parábola había algo presente que ellos pudieran ver, pudieran tocar. ¿Por qué? Porque entonces dice, con la medida que medís, os medirán otros, en pocas palabras, pues lo que queremos, como dijo también, que hagan con nosotros, hagámoslo nosotros a otros. Y así es de que nos lleva a ir o nos da a entender que realmente un día lo que nosotros, conociendo la verdad y no vivimos la verdad, pues un día se nos va a cobrar. Y aún dijo, y será añadido a vosotros lo que oís. O sea, que si lo vistes, escuchaste, pero no viviste aún viendo y aún escuchando, pues un día vas a recibir lo que tú quisiste sembrar y tú quisiste aún levantar. Y que no hiciste las cosas como Dios mandó. Por eso dice el versículo 25. Miren cómo lo dice ahora el versículo 25. O sea, ha recibido esta semilla para que la plantes, para que la riegues, para que le hagas su cajetito y el agua que le acomoda se quede y la consuma la planta. No para que simplemente le eches agua y que se riegue y se salga toda de ella. Por eso él dijo, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, si no tienes nada, pues se te quitará lo poquito que tienes. Porque realmente el conocimiento de Dios, él lo ha querido dar y lo ha querido injertar en cada uno de los seres humanos. Pero si hoy en realidad lo rechazamos, entonces no esperemos que el día que él venga a dar su recompensa, quieras tú recibir lo mismo que reciben aquellos que justamente hicieron lo recto. Ahora sí, vamos a las citas últimas que tenemos en este día viernes y que el que tiene el folletito, ahí las tiene. Y si lo tiene, sácalo y puedes leerla junto con nosotros. Dice, la verdadera santidad es integridad en el servicio a Dios. Dios nos quiere íntegros. Dios no nos quiere con un pie en el aire y el otro firme. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. ¿Qué es la verdadera vida cristiana? Integridad. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. O sea, está primero el Señor, está Dios primero, antes que toda cosa. Hay que atender y llevar a cabo los propósitos de Dios que nos pide a nosotros. Pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas, ¿ves? Todo lo que Él te fortalece, todo lo que Él te da, te provee, que eso es la vida para nosotros. No debe agradarse al yo, estos muchos que no tienen. O sea, que todo es primero yo y solo yo. Yo siempre digo que a veces, como el asadón. ¿Y cómo es el asadón? El asadón siempre es hacia acá, hacia uno. No, hermanos, hay que aprender a veces de lo que recibimos, poder dar. Y si recibimos fuerza, recibimos vigor, recibimos amor, pues hay que dar lo que Dios nos da. El que vive para sí no es cristiano. ¿Quieres más claro estas cosas? Yo creo que, como dijo el Señor, ¿verdad? Tienen ojos, pero no ven. Oídos, pero no escuchan. Y no es que estamos ciegos, no es que tampoco estemos sordos. No, lo que pasa es que las palabras del Señor y aún lo que vemos, las maravillas de Dios, ni nos caen ni nos simpatizan. O sea, simplemente ahí están y ese es Dios. No, ¿y tú qué dices proclamar y llevar este mensaje del Señor? ¿Qué estás haciendo? Ya lo dijo el Señor. Aún hasta el que no tiene, se le quitará. ¿Qué quieres entonces recibir? Miremos esta otra frase que nos dice, Palabras de Vida del Gran Maestro. El amor debe ser el principio de la acción. O sea, no nomás digas, yo lo amo, yo lo quiero, o yo lo perdono. Y ya, no. O sea, ¿perdonaste? Pues que se vea la acción, que perdonaste. No nomás digas, perdoné y ay, a ver cómo le hace. No, perdono. Y tienes que accionar ese perdón, el amor, yo lo amo. Pues, abrázalo, cobíjalo y ve que en realidad lo amas. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra. Y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Mira, podrás conocer profecía, podrás hablar muchas lenguas, podrás tener riquezas. Pero la realidad, el fin de todas esas cosas es el amor. Y el amor no es egoísta. El amor se da, se entrega. Por eso ella dice, solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. ¿A quién? Al cristiano, aquel que en realidad tiene esas características de Cristo. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación cuando viene a la vida de nosotros. Si no hay amor, si en realidad no hay entrega, si en realidad no hay un fundamento cristiano en ti, cuando te viene la prueba, allí se va a ver qué clase de cristiano eres, qué clase de cristiano somos y cómo en realidad desarrollamos esta semilla que ha venido del cielo en el evangelio que hoy tenemos. Miremos esta última, esta última también de este mismo libro. Y el amor se revelará en sacrificio. O sea, el que tiene amor realmente va a sacrificar un poquito de sus horas de su trabajo, un poquito de su sueño, un poquito del tiempo que él creía usar. O sea, por amor hay que perder horas de trabajo, perder horas de sueño, no dormir. O sea, llega el momento en que hay necesidades, te hablan a las dos, tres de la mañana y no, ¿para qué contesto? Y lo escuchas, pero no, ahí hay que contestar, hay que ver qué pasa, hay que ver quién es, hay que ver qué necesita, hay que ver en realidad qué es lo que hay que hacer en esa llamada que se nos está haciendo. O sea, no, ya Jesús lo sacrificó por mí, ya Jesús pagó por mí, cuidado, es verdad, pero hay una obra que nosotros tenemos que hacer, hay un trabajo que tenemos que realizar, no es porque ya Cristo, si es verdad, el mayor sacrificio lo pagó Cristo. Pero oí, lo que el Señor nos permita y nos envíe, pues hay que tratar de buscar, de hacer la obra de Dios. Un sacrificio tan amplio, tan profundo y tan alto que es incomensurable. Cristo lo dio todo por nosotros y quienes reciban a Cristo estarán listos para sacrificarlo. Todo por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que ninguna otra cosa. Y esto, hermanos, es en realidad lo que hoy en día esperamos un día recibir. Así es de que, mi hermano, no sé qué tan clara quedó este estudio de esta semana en tu vida, en tu corazón. Pero más que creer en lo que aquí hemos dicho, cree la palabra de Dios, cree el mensaje del Señor. Y si en algo hoy te pudimos ayudar, Dios quiera, no fuimos nosotros. O el Espíritu de Dios que tocó tu corazón, si fue herido, analiza si hay algo en ti todavía que tienes que buscar de dejarlo. Y olvidarte de ese orgullo propio. Si no ve realmente que Dios quiere transformarte. Dios quiere que vivas una vida de alegría y gozo. Pero solamente cuando en realidad haya ese perdón que Dios nos ha dado, así nosotros, humanamente, debemos de perdonar a los demás. Una feliz bendición, un feliz hermoso sábado adelantado y un feliz día para que el Señor te siga guiando y dirigiendo hacia la causa de Él. Amén. Amén.